Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron malos, puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad, pero hay buena compañía Bendiciones bastante Llegamos a la disco, nos tratan como gangsters Una nena buena, compi, que te maleante Trabajo duro, no quiero la vida de antes Estoy haciendo dinero encerrado en la cabina Sin pisar a nadie, yo siempre ando en la mía De noche un arroz del bebé